Hola amigos y amigas y amigues del taller de guitarra, ¿cómo están? Espero que todo bien y que estén avanzando conforme voy también entregando más y más lecciones y nuevos acordes. Hoy día les quiero presentar el SI 7, SI 7, ¿ya? Se ocupan los cuatro dedos de la mano, así que ya vamos requiriendo mayor precisión, mayor dominio y practicar muchas veces. Yo de verdad los invito a que tres veces a la semana estén tocando repertorio. Tenemos repertorio de menor complejidad a los últimos videos que son un poquito más exigentes. Este es exigente pero no imposible, ¿ya? Es pura práctica. Índice, cuarta cuerda, primer espacio. Dedo medio, quinta cuerda, segundo espacio. Dedo anular, tercera cuerda, segundo espacio. Dedo meñique, primera cuerda, segundo espacio. ¿Ya? Van alineados las manitos aquí, los deditos. Suena así. Es una nota para pasar a mi mayor, ¿ya? La canción que les quiero mostrar hoy día es de Violeta Parra, nuestra gran compositora chilena reconocida a nivel mundial. Y ella escribió una canción con un aire infantil que se llama ¿Qué tanto será? El rasgueo es... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pulgar, mano, pulgar, mano. Con este saltillo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso es todo. En la estrofa, en la forma A, lleva el Si7. Y en el coro, solamente La y Mi Mayor. Les voy a mostrar una estrofa. Y me fui gateando por una nube, por una nube, color café. Como las nubes se mueven, solas llegué a la isla de Chiloé, de Chiloé. Esa es la forma A. ¿Ya? Escuchen la canción, busquen videos en YouTube. Hay como 5 versiones que se hicieron para el centenario del natalicio de Violeta Parra. Bandas infantiles chilenas que yo no conocía y realmente encontré maravilloso el trabajo que hicieron. Y aparte, hay uno con animación más antiguo, hermoso, donde narra todo el imaginario que tiene esta canción. Nombra ciudades de Chile, nombra la isla de Chiloé, nombra Lota, nombra a Penco, que es un pueblo que está en la región del Bío Bío. Y yo como trabajo en Perquenco, le cambié la ciudad Penco por Perquenco, para estimular a mis estudiantes a que conozcan, busquen en el mapa. También, bueno, esas son las ciudades que nombra. Eso, ahí vamos con qué tanto será. Un, y dos, y tres, y cuatro. Un, y dos, y tres, y cuatro. Dos, y... Me fui gateando por una nube, por una nube color café, como las nubes se mueven solas. Llegué a la isla de Chiloé, de Chiloé. Me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas, no me han de clavar. Y si una me clava, ¿qué tanto será? Pasé por lota de amanecida con los primeros rayos de sol, miré pa' abajo, llegué a Perquenco, que relumbraba como un crisol, como un crisol. Me gusta la vida, florido el rosal. Sus bellas espinas, sus bellas espinas, no me han de clavar. Hice una me clava, ¿qué tanto será? Hice una me clava, ¿qué tanto será? Vaya paseo, señores míos, el que en mi nube me regale. Seguí camino, diviso un pino, desde mi nube lo saludé, lo saludé. Me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas, no me han de clavar. Hice una me clava, ¿qué tanto será? 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 Caí en la copa de una patagua, por su ramaje me deslice. Salté en un charco de agüita clara y con el fresco me desperté, me desperté. Me gusta la vida, florido el rosal, sus bellas espinas, no me han de clavar. Hice una me clava, ¿qué tanto será? Hice una me clava, ¿qué tanto será?